Hoy tenemos con nosotros a la persona que tengo aquí sentada, que es Mayra Osorio. Mayra Osorio es una astrónoma americana que lleva aproximadamente unos 14 años trabajando ya con nosotros en el Instituto de Arturofísica de Andalucía. Ella estudió en la Universidad Veracruzana, hizo allí la carrera de física en el estado de Veracruz. Posteriormente fue a la UNAM, a México, donde había un larguísimo programa, como ahora estábamos comentando, de maestría y doctorado en astronomía, que lo hizo ella bajo la dirección de Susana Lizano y de Luis Felipe Rodríguez. Susana Lizano, para aquellos que estén un poco metidos en astronomía y obuste, indagar no solamente los artículos de divulgación, sino incluso algunos libros de un cierto nivel, alto nivel divulgativo, es una de las mayores especialistas en formación estelar. Y Luis Felipe Rodríguez ha considerado uno de los mejores astrónomos radioastrónomos que existen en el mundo. Él se formó principalmente en Harvard y posteriormente fundó un grupo de radioastronomía bastante importante, tratando principalmente temas de información en grado. Como ahora veremos, las ondas de radio son, digamos, la luz, o sea, el rango de longitudes de onda en el que vemos principalmente a la materia interestelar, al gas del que se forman las estrellas. Ese gas es normalmente invisible para nosotros, a no ser que esté iluminado por otras estrellas que son las que iluminan, pero si está aislado, solo lo podemos ver en ondas de radio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es por lo que la radioastronomía es tan importante para este tema que es el que vamos a ver hoy. Bueno, pues después de realizar la tesis doctoral sobre estos problemas de formación estelar con Susana Lizano como directora, se fue a Harvard, a Estados Unidos, en Boston, donde estuvo trabajando dos años también con un matrimonio, Lee Harman y Nuria Calvet, que son también especialistas en este tema de la formación estelar. Posteriormente, como ya digo, se vino aquí y hará unos cuatro o cinco años, ¿no? que tiene ya tres años, que tiene ya su plaza permanente aquí, y digamos, por donde esperamos que siga desarrollando su interesante carrera científica. El tema del que nos vas a hablar hoy es cómo se forman las estrellas y cómo se forman los planetas. Pues muchas gracias, Emilio, por la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Ciertamente les voy a hablar cómo se forman las estrellas, cuáles son los procesos que conducen a la formación de una estrella y también los procesos que conducen a la formación de los planetas. Obviamente, esta plática está sesgada a mi punto de vista y a la investigación que hacemos en esta casa. Sin embargo, el tema es muy amplio y muy diverso y yo nada más me voy a concretar algunos aspectos. La imagen que tengo aquí de portada corresponde a la nebulosa de Orión, que es una nebulosa muy rica en estrellas jóvenes y donde podemos estudiar una diversidad de estrellas en diferentes etapas de su formación, que están en diferentes condiciones físicas y en diversos ambientes. Porque déjenme decirles que estudiar la formación estelar es un proceso que toma un millón de años y que obviamente con las escalas de vida humana no lo podemos seguir. Pero una manera de estudiarlo es viendo distintas regiones y pues reconstruyendo el proceso. Antes de empezar, déjenme dedicarle esta transparencia a mi amiga y colaboradora Paola D'Alessio, quien hizo importantes contribuciones en el campo de la formación de las estrellas, los discos protoplanetarios, que veremos que son la cuna de donde se forman los planetas. Desafortunadamente, hace exactamente un año que nos dejó, pero su legado y su contribución para el entendimiento de estas estructuras ha sido clave. Bueno, entonces, como índice de esta charla, primero voy a hablar dónde se forman las estrellas y de qué se forman. Después hablaré de cuáles son los instrumentos que utilizamos para estudiar el fenómeno de la formación estelar y cómo es este proceso, el modelo estándar que ha permanecido desde hace 25 años. Finalmente, hablaré también de cómo se forman los planetas, cuáles son las evidencias que hay de planetas fuera de nuestro sistema solar, cómo son los planetas, de los discos de escombros y los discos de transición que se consideran como unos laboratorios donde podemos buscar embriones que llegarán a ser futuros planetas. Bueno, si pudiéramos ver la galaxia desde arriba, nuestra Vía Láctea, veríamos que se parece mucho a esta galaxia de brazos espirales, aproximadamente el Sol estaría por aquí. La galaxia, pues, está constituida de gas y polvo, donde el polvo es solamente un 1%, la mayor parte, el 99%, lo constituye el gas. En su mayoría, hidrógeno, una cuarta parte helio y una muy pequeña parte de elementos pesados. El polvo, pues, son granos refractarios, granos que resisten las altas temperaturas que hay cerca de las estrellas, que son esencialmente granos de silicatos, grafitos, que son unos compuestos de magnesio y silicio. También hay granos volátiles que resisten menos las temperaturas, como pueden ser de carbono y de amoníaco. Entonces, todo el material que hay entre las estrellas es el medio interestelar y es la materia prima para formar una nueva generación de estrellas. La formación de las estrellas justamente se da en estos brazos espirales que es donde se aglutina y se acumula el material porque hay mayor densidad y entonces eso propiciará una nueva formación estelar. Estas nubes oscuras que se ven aquí en las imágenes en óptico corresponderían a las llamadas nubes moleculares, que son nubes de dimensiones de 100.000 unidades astronómicas, donde una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra y son las cunas donde se forman las estrellas. Esta sí es nuestra Vía Láctea. Aquí la estamos viendo de perfil de canto y en una imagen en óptico vemos de nuevo las nubes oscurecidas, que son las nubes moleculares, los sitios donde se forman las estrellas y superpuesto o en el fondo vemos estas nebulosas de reflexión, que son estrellas brillantes muy masivas que están dispersando el polvo y creando esta especie de nebulosas de reflexión. En óptico estas nubes moleculares se ven oscuras, pero en infrarrojos son brillantes porque el infrarrojo es un tipo de radiación que tiene unas propiedades tal que podemos atravesar el material y poder ver lo que está dentro y porque tienen unas características que son mayores a los tamaños de los granos de polvo. Esto lo vamos a ver mejor aquí. Dentro de las nubes moleculares hay unos glóbulos más pequeños que son un orden de magnitud menores que las nubes moleculares de dimensiones alrededor de 10.000 unidades astronómicas. Son totalmente oscurecidos en el óptico y tienen formas diversas y caprichosas como pueden ver aquí. En algunos de ellos probablemente se están formando dentro estrellas. Las condiciones físicas de estos glóbulos son muy distintas a las terrestres. Son fríos puesto que tienen temperaturas entre 10 grados Kelvin y 100 grados Kelvin que esto corresponde a, por ejemplo, menos 273 grados Celsius. Son de densidades del orden de una partícula por centímetro cúbico a 10.000 o 100.000 partículas por centímetro cúbico masas, aproximadamente una masa solar o varias miles de masas solares. Entonces nosotros creemos que dentro de esta especie de incubadora se están formando las estrellas. Y en el óptico solamente pues vemos las siluetas porque la radiación de la estrella que se está formando pues es opacada y el polvo impide que pueda atravesar todo este material y llegar hacia nosotros. Sin embargo, por ejemplo, si nos fijamos en una de estas estructuras la bien conocida cabeza de caballo lo que se ve como una sombra, una silueta en óptico en infrarrojo, que es una radiación de longitud de onda más grande pues se ve espectacular. Vemos aquí la cabeza de caballo inmersa como en un mar de gas y polvo y se ve una cantidad de detalles que antes no se apreciaban en la imagen óptica. Luego, si nos vamos a una radiación todavía de longitud de onda mayor como son las ondas de radio, pues vemos todavía mucha más información. Indudablemente la imagen de radio no es tan bonita como la de infrarrojo o como la del óptico, pero nos está dando más información puesto que podemos penetrar y ver hacia adentro donde son las zonas de mayor emisión que son por ejemplo las zonas de color rojo donde probablemente están naciendo las estrellas. Entonces, para abordar el problema y estudiar la formación estelar no solamente necesitamos limitarnos a observar las regiones de formación estelar en el óptico, sino también en otras bandas. Aquí tenemos otro ejemplo y esta es otra nebulosa que está en Orión en óptico vemos un montón de filamentos y nebulosas de reflexión atrás que son la radiación de estrellas masivas que está siendo dispersada por el polvo. Entonces, lo que aquí se ve oscuro en ondas de radio se ve brillante. Por ejemplo, todas estas nubes que aquí son oscuras, las estrellas acá se vuelven de una emisión más intensa y probablemente estén albergando estrellas en formación. Es curioso ver, por ejemplo, esta parte que antes no se veía, esta región probablemente porque estaba tapada por esta nebulosa de reflexión, pero al observarse en ondas de radio, esta nebulosa de reflexión deja de emitir y deja ver lo que hay atrás, una zona donde probablemente estén naciendo estrellas. Entonces, en resumen, es muy importante estudiar a varias longitudes de onda una región o como decimos técnicamente, a varias bandas porque, por ejemplo, algo que se ve oscuro y no nos da información en el visible, en la luz infrarroja y en la infrarroja de longitudes de onda corta y cada vez más largas, pues estamos viendo más información. Por ejemplo, aquí no vemos nada y aquí vemos que hay dos máximos de emisión que podrían corresponder a dos estrellas que están naciendo y donde una es más caliente que la otra. Nosotros lo que hacemos es recolectar la energía o la luz que nos llega a cada una de estas bandas y construir esta especie de diagramas teóricos. Prometo que es el único que voy a enseñar donde a cada banda tenemos la energía que nos llega y le llamamos el espectro de la estrella o del material que está alrededor de la estrella porque la luz directa de la estrella, como he dicho, no puede salir, sino que es absorbida y reprocesada por el polvo. Entonces, este espectro es muy útil para los astrónomos porque nos permite derivar condiciones físicas de las regiones que están naciendo como pueden ser su temperatura o su densidad. Entonces, no solamente necesitamos instrumentación para observar las estrellas o protoestrellas en varios rangos del espectro electromagnético, sino que también necesitamos una instrumentación muy diversa porque la formación estelar se da, abarca muchas escalas, como antes dije, abarca desde nubes moleculares con dimensiones de varios miles de unidades astronómicas hasta regiones, por ejemplo, como es nuestro sistema solar de algunas unidades astronómicas. Para ello, necesitamos telescopios espaciales que necesitamos enviar fuera de la atmósfera para que la turbulencia atmosférica no nos dé problemas al observar nuestras regiones, así como también necesitamos antenas para observar o colectar las ondas de radio. Muy probablemente ustedes conocerán la antena que está allá arriba de picomeleta de 30 metros, la cual se usa para este tipo de estudios, pero también usamos conjuntos de estas antenas, como es el VLA en Estados Unidos, o el interferómetro de última generación, que es ALMA. Estos interferómetros son conjuntos de antenas que hacen las veces como si fuera un solo radiotelescopio con un diámetro que equivale a la máxima separación que puede haber entre dos antenas, donde esta separación puede ser kilómetros o miles de kilómetros. Y gracias a ellos, uno puede ver una cantidad de detalles en las fuentes distantes. Indudablemente, el radiotelescopio ALMA hará importantes contribuciones en este campo, y no solamente en este campo, sino en muchas más, porque todo lo que están haciendo está rodeado de gas y polvo, es frío, y se colecta con este tipo de telescopios, ya sea el nacimiento de una galaxia, el nacimiento de una estrella, o el nacimiento incluso de un planeta. Entonces, para tener idea de las escalas que necesitamos, pongo un ejemplo, y cada vez voy a ir haciendo una amplificación hacia una región específica. Aquí, en esta imagen de gran campo, vemos la Vía Láctea hacia la dirección de Sagitario, el centro galáctico, y hay varias regiones de formación estelar, como son la cabeza de caballo, que antes les mostré, la del águila, pero también hay fuentes cercanas, como este planeta Júpiter, o el cometa Halibut. Entonces, si nos fijamos en esta pequeña región, que corresponde a la nebulosa del águila, y hacemos una ampliación, suponemos que tenemos un telescopio más potente, y vemos todos estos detalles. Vemos todo el gas, el polvo, que rodea las estrellas que están naciendo, y estos pequeños filamentos. Si volvemos a hacer otra vez el ejercicio de hacer una ampliación, por ejemplo, en este cuadrito, que tendría dimensiones aproximadamente de 20 años luz, y nos concentramos allí, veríamos el detalle de que esos filamentos corresponden a estos pilares, donde creemos que se están formando estrellas, y que la prensa, curiosamente, les ha llamado los pilares de la creación. Entonces, se piensa que dentro de estos pilares están naciendo protoestrellas, y están iluminando lo que es la parte superior de ellos. Si nos concentramos de nuevo en un punto, en la cabeza de estos pilares, por ejemplo, suponiendo que tenemos aún más, un telescopio más potente, y hacemos el ejercicio de hacer una ampliación, pues veríamos todos estos detalles que hay en la cabeza del pilar. Y si hacemos otra vez la ampliación, concentrándonos en ese pequeño cuadrito, pues veríamos como una especie de dedo, o protuberancia, donde, por ejemplo, nuestro sistema solar sería ese pequeño punto. Esto nos da idea de lo desafío que necesitamos y la tecnología que necesitamos para ver otros mundos o sistemas solares lejanos. La constelación de la que he hecho la ampliación está a 7000 años luz. Entonces, ¿cómo creemos que es el proceso de formación estelar? Esta película a lo mejor lo refleja. Todo comienza con una nube que pierde equilibrio por alguna razón. Empieza a condensarse y por rotación se forma esta estructura, perdón, se forma esta estructura aplanada. Ahí. Ahí, ahí está. Empieza la nube a contraerse. Y entonces, como dije, por rotación, el material preferencialmente se coloca en un disco. Este disco va a alimentar lo que será la nueva estrella, pero parte del material también se acumulará afuera para formar unos embriones que se cree que son planetas. Eventualmente, el material se va dispersando y va dando lugar a lo que es un sistema planetario, como nuestro sistema solar. El problema es que en este proceso o en este esquema falta un ingrediente. Sucede que en la formación estelar también hay eyección de material. Así como hay ganancia de material para formar la estrella, también el proceso va acompañado por la expulsión de material. Y esto se descubrió en los años 50 por dos astrónomos, el astrónomo estadounidense, Herbie, y el astrónomo mexicano, Guillermo Haro. Ellos vieron estas pequeñas condensaciones que están aquí brillantes que algunos de los dos pensó que adentro se estaba formando una estrella, pero vieron que tenían unos espectros muy raros que no correspondían a una estrella en formación, sino que más bien correspondían a un proceso de choques. Entonces, más tarde se vio que en realidad estas nebulosidades brillantes estaban expandiendo, alejándose de otra, una de otra, y que en realidad la estrella estaba aquí y que estaba expulsando estas dos especies de nebulosas que se parecían brillantes al chocar con el medio interestelar. Este descubrimiento fue muy importante y aquí se ve su expansión a través de imágenes sucesivas en diferentes épocas con el telescopio espacial se ve como esto se expande y se aleja de la estrella. Como decía, este experimento o este descubrimiento fue muy importante porque resulta que por conservación de momento angular la estrella, el material empieza a rotar muy rápidamente cerca de la estrella. Pero el hecho de haber una fuerza centrífuga muy grande impide que la estrella siga ganando masa y siga creciendo. Esto del momento angular puede entenderse como por ejemplo cuando una patinadora está girando y de repente encoge los brazos y gira más rápidamente. Entonces, hacía falta un proceso que extrajera energía o momento angular para que permitiera que la estrella siguiera creciendo y ganando masa. Entonces, en resumen, el proceso de nacimiento de una estrella no solamente involucra ganancia de material sino también eyección de material. aquí tenemos algunas evidencias de estas eyecciones y los objetos que les mostré anteriormente se llamaron los objetos gerbiaro en honor a sus descubridores. comúnmente se les dice HH y los anteriores se descubrieron en Orión y se les pusieron uno y dos porque son los primeros pero luego se vio que esto era unos fenómenos generalizados que ocurrían en muchas zonas donde se estaban formando las estrellas. Aquí hay tres ejemplos estos de aquí están muy en el plano del cielo entonces se ven las dos partes mientras que este de aquí solamente se ve la eyección de la estrella hacia un sentido y incluso aquí se ve como el material expulsado por la estrella va haciendo esta especie de nudos y cuando termina con y choca con el medio interestelar crea estas nebulosas brillantes. En este otro pues solamente se ve la eyección de la parte que sale de la nube pero no se ve la eyección de la parte que entra en la nube. Además de estos procesos de eyección pues se ve que la eyección no sale de la estrella sino sale como una especie de disco se está viendo este disco de canto de perfil y es curvado y de estos hablaré en la siguiente transparencia he dicho antes que como la nube materna de la cual se origina la estrella tiene un poco de rotación pues el material se distribuye en un plano y formando un disco que les llamamos los discos protoplanetarios y estos discos son muy importantes primero porque alimentan de material a la estrella y segundo porque se cree que son las cunas de donde se formarán los planetas hace 20 años yo escuchaba de la existencia de estos discos pero solamente de evidencias indirectas a través de sus espectros de emisión que antes mostré pero no había una imagen que los confirmara hasta que llegó el telescopio espacial y ve los discos de canto de estas estructuras en silueta en algunos casos se ve que la estrella está iluminando hacia los polos como aquí y acá donde está dispersando el polvo la radiación de la estrella donde hay más material crea estas nebulosas espectaculares y también puede verse que los discos no son totalmente planos sino que tienen esta forma curvada de algún modo estos discos recuerdan nuestro sistema solar y también los anillos de Saturno sin embargo estos discos están en absorción solamente se ven en silueta y nosotros los quisiéramos ver en emisión la manera de verlos es a través de las ondas de radio observándolos con radiotelescopios aquí tenemos una colección de 14 discos de acreción con aproximadamente el tamaño de nuestro sistema solar hace muchos años solamente se miraban estos discos como unos círculos ya sea con mucha elongación o poca dependiendo de cómo estaban situados en el plano del cielo pero ahora vemos detalles que hay en su superficie y que están revelando su estructura de los cuales hablaré más adelante entonces con todos estos ingredientes uno quisiera componer y reconstruir cómo sería el proceso de la formación estelar entonces al principio sucede que una nube de grandes dimensiones de gas y polvo se empieza a contraer y a contraer y formar un núcleo central que llegará a ser una estrella aquí no se han encendido las reacciones nucleares pero hay liberación de energía porque al hecho de contraerse algo de energía se libera al principio la creación o la ganancia de material es radial esencialmente esférica pero como la nube tiene algo de rotación pues empieza a formarse el disco protoplanetario el cual va acompañado de estas eyecciones de material que como antes dije sirven para que la estrella siga ganando masa conforme va pasando el tiempo aproximadamente en 10.000 o 100.000 años el material que envuelve a la estrella el nido que envuelve a la protostrella se va dispersando y solamente queda el disco protoplanetario y la eyección de material esta fase se conoce como la fase de Tauri eventualmente esto desaparece y llegamos a tener un sistema como nuestro sistema solar este escenario se propuso hace 25 años y ahora tiene que modificarse porque tenemos más datos y más información y por ejemplo porque sabemos que hay unas etapas que están sucediendo antes para formar los planetas que se llaman los discos de transición de los cuales hablaré más adelante que se cree que están teniendo algunas cavidades donde el polvo se está yendo en formar los planetas y van creando esta especie de hoyos centrales antes de llegar a ser un sistema planetario bueno antes de hablar de los discos de transición los discos de escombros que consideramos que son los mejores laboratorios para buscar planetas que están naciendo déjenme hablarles un poco de lo que los exoplanetas que se han descubierto fuera de nuestro sistema solar hasta ahora se han descubierto 1700 exoplanetas aunque hay miles de candidatos a través de estos métodos para detectarlos de hecho hay un link donde uno puede verificar cada día o cada semana se van descubriendo nuevos candidatos y se van agregando a esta lista este es un campo que avanza muy rápidamente y bueno en los últimos en el 1995 o 92 que se descubrió el primer planeta poco nos imaginaríamos que hoy en día pues hay miles de ellos o miles de candidatos el primer método es el de las velocidades radiales y se basa en el efecto que el planeta hace sobre su estrella anfitriona así como la estrella hace que el planeta gire en torno a ella el planeta le da un pequeño tirón ese pequeño tirón hace que la estrella se acerque o se aleje de nosotros y se ve en el espectro de la estrella donde las líneas fotosféricas se corren al rojo al azul o al rojo respecto de sus medidas de laboratorio esto de aquí es muy difícil de ver pero una curva que mide la velocidad radial con que se aleja y se acerca a la estrella como función del tiempo se puede obtener y de ahí inferir la existencia de un exoplaneta cuando esto se propuso pues la gente era muy incrédula no pensaba que estuviera los astrónomos detectando un planeta fuera del sistema solar incluso los mismos astrónomos dudaban porque decían que este efecto podía ser atribuido no a un exoplaneta sino que también podía ser debido simplemente a pulsaciones de la misma estrella entonces muchos de estos candidatos luego se tuvieron que confirmar con otros métodos hasta la fecha el número de candidatos que se ha descubierto es alrededor de 500 exoplanetas con este método otro método es el método de tránsitos en realidad este método ya se introdujo desde el siglo XVII que los observadores trataban de buscar en el disco solar pequeñas manchitas o sombras que pudieran ser atribuidas a planetas de nuestro sistema solar entonces esta técnica se está usando hoy en día para buscar planetas fuera de nuestro sistema solar esto es muy difícil de ver esto es un gran desafío verlo lo que se mide es que hay una pequeña disminución de la luminosidad o del brillo de la estrella por causa de que el planeta está atravesando su disco para que esto se pueda observar el planeta debe estar su órbita totalmente de canto es decir que debe de estar atravesando cruzando la línea de visión que hay entre la estrella y el observador estos métodos están sesgados a planetas muy grandes y muy cercanos a su estrella anfitriona hasta ahora por medio de este método con misiones como la de Corrod o Kepler se han descubierto alrededor de mil exoplanetas quizás uno de los métodos más ingeniosos es el de lentes gravitacionales y es conocido de la relatividad general que un cuerpo de gran masa como puede ser cúmulos de galaxias galaxias o una estrella distorsiona y amplifica la radiación que nos llega de una estrella de fondo en la película imagínense que esta es la estrella de fondo y que la marrón es la estrella perturbadora entonces aquí vemos como provoca este aumento de la luminosidad de la estrella azul incluso si la estrella tiene un pequeño planeta la perturbación se ve aquí una pequeña amplificación superpuesta a la curva de luz por este método se han descubierto alrededor de 30 exoplanetas y no necesariamente son planetas gigantes sino que pueden ser planetas de cualquier masa el problema es que el experimento no se puede repetir porque una vez que se alinean la estrella de fondo la estrella que contiene al planeta pues es muy difícil que se repita ese acontecimiento a pesar de estos métodos indirectos uno quisiera ver en realidad la imagen directa de un exoplaneta lo cual es extremadamente difícil pero no imposible entonces los astrónomos han tratado de buscarlos con los telescopios más grandes posibles y en las estrellas más cercanas tenemos aquí a Formahau que está aproximadamente a 25 años luz y es el prototipo de los discos de escombros Formahau tiene esta forma de anillo que se ve aquí en luz dispersada en el visible luego aquí en emisión el anillo con el telescopio espacial Herschel en el infrarrojo lejano y luego en ondas de radio con el interferómetro ALMA pues se ve que este anillo tiene unos nudos de emisión estos discos de escombros son jóvenes de tal manera que todavía tienen material que puede ser material que se use para formar el planeta y a la vez son viejos pueden ser también tan viejos de modo que ya se haya iniciado la formación planetaria entonces por ello antojó a los astrónomos de buscar allí embriones planetarios tenemos aquí la misma imagen de luz dispersada de Formajau donde la estrella central se ha tapado como una máscara porque su emisión es muy intensa hasta un millón de veces más intensa que la posible emisión de un planeta o la luz que refleja un planeta entonces para atenuarla se le pone este tipo de máscara hay aquí estrellas que son de fondo pero este pequeño puntito es el candidato a ser un planeta que está orbitando la estrella de Formajau entonces se hicieron observaciones en el 2006 2000 perdón 2004 2006 2010 y se vio que más o menos ese puntito seguía la órbita del anillo y entonces se propuso que eso podía ser un planeta que estaba orbitando alrededor de esta estrella sin embargo en el 2008 se dejó de ver y entonces mucha gente dejó de creer que este fuera un posible exoplaneta pero reapareció en el 2012 reanalizando de nuevo las imágenes otro candidato es Beta Pictoris que alberga un disco la estrella es una estrella de masa intermedia de dos masas solares donde también está tapada con una máscara y alberga uno de estos discos de escombros donde el disco está visto de canto y donde hay aquí pues como una pequeña distorsión que podría pensarse que se puede ser causada por el efecto de que hay allí algo adentro y efectivamente se vio aquí este punto luminoso que algunos dijeron es una estrella de fondo que está muy cerca de la estrella y otros dijeron no, esto es un exoplaneta entonces posteriormente lo que se miraba como una estrella de fondo en el 2003 en el 2009 se vio que pasaba hacia el otro lado recuerden que el disco estaba de canto y es como si esto estuviera en órbita ¿no? yendo del noroeste al suroeste una estrella de fondo no hace este efecto tiene que ser un planeta que esté orbitando para tener idea del desafío que conlleva la detección de planetas fuera del sistema solar pues las escalas que se necesitan las escalas angulares que se necesitan de ver son alrededor de 0.4 segundos de arcos mientras que la luna por ejemplo tiene un tamaño angular en el cielo de alrededor de 1700 esto se descubrió con el telescopio BLT y Beta Pictoris es la estrella anfitriona Beta Pictoris B se denota al posible candidato exoplaneta que tiene más o menos la órbita de Saturno un periodo orbital de entre 17 y 35 años y una masa de 9 veces la masa de Júpiter sin embargo hay otros candidatos donde no solamente se ha detectado un planeta sino varios planetas por ejemplo en el caso de la estrella HR 8799 en el 2004 se vio estas dos detecciones y también en el 2007 pero en el 2008 se vio una de tercera detección que es esta de aquí y entonces se propuso que habían tres esos planetas con la masa aproximadamente siete veces la masa de Júpiter y que uno tendría más o menos la órbita de Urano el siguiente la de Neptuno y la última Plutón bueno Plutón que en realidad no es un planeta entonces aquí hay evidencias de planetas que quizás están formando en este tipo de discos de escombros de residuos de discos sin embargo uno quisiera encontrarlos todavía en una etapa más joven porque así pues podemos ver cuáles son los procesos que conducen a su formación entonces hace algunos años se empezaron a a detectar los llamados discos de transición estos discos de transición tienen una especie de agujero muy cerca de la estrella y se han propuesto una gran cantidad de procesos físicos que provocan estos agujeros pero quizás el más interesante es que un planeta esté barriendo el material de allí dentro y se lo esté llevando para formarse estos discos de transición se postularon hace 20 años y la evidencia que había de ellos era totalmente indirecta pues en el espectro de algunas estrellas jóvenes había como un déficit de emisión en el infrarrojo pero hoy en día vemos que hay imágenes obtenidas con interferómetros y en ondas de radio donde testifican que en realidad estos discos efectivamente tienen estas cavidades centrales esta es una representación artística para recordarlos pero ustedes pueden ver este sistema que tiene este déficit de emisión en el centro que probablemente esté relacionado con un agujero en el caso de radio tenemos que poner una máscara para tapar la emisión de la estrella y ver lo que hay en su alrededor porque la estrella emite muy poco en el radio lo cual es una ventaja frente al infrarrojo entonces hay otros casos donde vemos discos de transición donde vemos que no son nada simétricos sino que su emisión es más intensa que de un lado que del otro que esto ha sido interpretado como un síntoma de que quizás algo allí dentro los está perturbando y está acumulando el material hacia un borde desde mi punto de vista personal yo creo que los discos no son uniformes sino que la gran mayoría tiene este tipo de asimetría y puede estar albergando planetas en formación y que gracias a la tecnología que ahora tenemos y a la instrumentación con la que ahora contamos pues podemos ver todos los detalles que hay en su superficie y en su estructura pero quizás el caso de un disco que tiene la mayor asimetría es este que está en Ofiukus se llama Ofiukus 48 que está a 400 años luz lo que se ve como un disco como un donut como en infrarrojo con un agujero central en radio con el telescopio ALMA en ondas milimétricas se ve solamente la emisión hacia un lado como si fuera una media luna esto es muy importante porque como antes dije parece que los granos están acumulando hacia un hacia una sola región como en las ondas de radio son muy sensibles a los granos más grandes pues creemos que estas acumulaciones de material corresponden a granos en torno a un milímetro este es un descubrimiento que se vio el año pasado y que es muy importante en cuanto a la teoría de la formación de planetas porque justo había una discusión con los teóricos puesto que si los planetas se forman del mismo modo que se forma una estrella es decir por ganancia de material cuando se empiezan a formar a acumular partículas de polvo para crecer y formar una estructura mayor como la de un cometa un asteroide o un planeta resulta que cuando tienen alrededor de un metro fragmentan y chocan con otras partículas y se rompen y entonces vuelven a su situación original de modo que no hay manera de hacerlas crecer algunas sobreviven a estos choques pero entonces se arrastran por el gas y por partículas de polvo hacia el centro de la estrella donde perecen entonces aparentemente no había modo de hacer crecer una bola de gas y polvo a las dimensiones de un planeta sin embargo cuando se encontraron esta especie de asimetría se creyó que estos eran como una especie de trampas de polvo refugios donde el polvo se acumula y permite crecer a las partículas que eventualmente llegarán a ser cometas bueno un caso que se parece mucho a este que se descubrió con el telescopio ALMA es el que tenemos el que hemos descubierto en este instituto y que corresponde a la estrella HD 1691-42 ustedes ven el disco en una imagen un mapa de radio y que tiene un agujero central y es más brillante de un lado que del otro sugeriendo esta simetría que podría corresponder a una trampa de polvo esta imagen ha sido una imagen que ha costado mucho trabajo es el resultado de una serie de observaciones de muchos años donde hay muchas imágenes que aún están allá arriba en el cajón de mi escritorio guardadas y esta de las que tenemos es de las mejores y las que reveran la estructura del disco y el desafío fue porque cuando hicimos las observaciones el instrumento que utilizamos que es el VLA estaba en una especie de transformación para mejorarlo en cuanto a su sensibilidad y su poder de resolución angular entonces no sabíamos si muchas imágenes eran buenas porque el instrumento estaba pues siendo cambiado constantemente por otra parte la fuente está muy hacia el sur y el instrumento está muy hacia el norte era un desafío poderla observar y tener una imagen convincente acerca de la región por último la fuente tampoco ayudaba mucho porque la hemos estudiado desde hace seis años y se le veía que tenía variaciones y todos estos sucesos pues nos impedían de tener una imagen clara hasta que obtuvimos una imagen como esta que pues revelaba que en el centro se estaba vaciando el material posiblemente por algún planeta que se estuviera formando y que este material está corresponde la emisión de los grandes más grandes porque lo estamos viendo en una banda que casi corresponde en el centimétrico entonces otra de las observaciones que tenemos que también les voy a mostrar aquí con este instrumento porque este instrumento se puede configurar como una especie de zoom para lograr aún mayor capacidad de ver detalles es la siguiente aquí pues uno ve que lo que antes así se veía como una especie de un anillo ahora tiene pues varios como máximos de emisión y llama la atención esta bolita de emisión que está separada del anillo el anillo se me olvidó decirles es esto que se sugiere aquí esta estructura que se sugiere aquí y que está separada aproximadamente como a 50 unidades astronómicas mucho más allá de la órbita de Plutón que nos tienta a pensar que quizás es un embrión de un planeta que se formará por otro lado casi simultáneamente se hacían por otro grupo observaciones en el infrarrojo con el BLT de la misma región y entonces lo que veíamos es esta imagen del disco protoplanetario en luz dispersada donde aquí si hay que ponerle la máscara para evitar la emisión de la estrella central vemos muy bien el anillo donde este anillo se cree que son los bordes de la cavidad que están siendo iluminados por la estrella central el anillo está situado entre 20 y 30 unidades astronómicas y más allá del anillo hay como esta especie de cavidad angular donde hubo mucha discusión hay gente que creía que era una cavidad que estaba produciendo un planeta que barría el material o hay investigadores que creían que esto simplemente era una sombra entonces lo que hicimos fue superponer la imagen de radio con la imagen de infrarrojo nuestra imagen de radio y vemos que la imagen de radio coincide muy bien y delinea lo que es el anillo y que la pelotita que antes nos llamó la atención cae justo donde está la cavidad entonces esto reforzaba de alguna manera nuestra creencia de que estábamos viendo el planeta justo en el momento de formarse y que estaba barriendo el material bueno entonces la estructura que propusimos para esta fuente está en este esquema que mi hija le dice que parece un nido de pájaros donde la estrella central tiene todavía un disquito remanente afuera de este disquito hay una cavidad posiblemente creada por un planeta más allá hay el anillo que antes les mostré que está colocado aproximadamente a 20 unidades astronómicas luego vuelve a haber otra cavidad donde cae el candidato que nosotros proponemos como un planeta que se esté formando entonces más o menos la órbita del planeta la distancia a la que se encuentra de su estrella son 50 unidades astronómicas tiene un periodo de 200 años y esto va a producir en los próximos 5 años que se desplace en el plano del cielo alrededor de 0.3 segundos de arco lo cual es fácilmente medible con la instrumentación que tenemos actualmente y lo cual queremos ver yo espero seguir aquí dentro de 5 años y confirmar si efectivamente esto se mueve la masa de este embrión está entre 0.6 y dos masas de Júpiter nosotros después de ver estas observaciones volvimos a realizar observaciones en el infrarrojo y para sorpresa no encontramos nuestra idea era buscar o detectar en el infrarrojo el planeta o exoplaneta que estábamos viendo en radio pero no lo detectamos en la posición que correspondía que era aquí sino detectamos otra cosita más adentro entonces nosotros creemos que este puede ser un exoplaneta o una estrella o una estrella muy pequeña como una enana café que está orbitando más adentro entonces la configuración que creemos que hay es que hay un planeta interno en un estado más avanzado donde ya se ha deshecho del material que lo rodea y podemos ver su fotosfera más caliente que es la que emite a estas longitudes de onda del infrarrojo cercano y que más afuera está el otro planeta todavía rodeado de mucho polvo frío que no emite en el infrarrojo pero que emite en ondas de radio y que pues en algún en algunas observaciones futuras esperamos confirmar o no confirmarlo indudablemente la fuente es muy interesante hay muchos grupos en el mundo que están detrás de ella y que ya están planeando nuevas observaciones para ver si efectivamente está ocurriendo aquí una formación de muchos sistemas de muchos planetas perdón entonces entonces déjenme terminar con este planetario de Kepler donde muestra los planetas que se han detectado por el método de tránsitos por el satélite Kepler por comparación está aquí la tierra los planetas más internos los planetas terrestres y todos estos son cada uno de estos son sistemas planetarios los colores más fríos como son el rojo amarillo corresponden a las órbitas más cercanas a la estrella más cerradas y los colores más hacia el azul y violeta corresponden a las órbitas que están más alejadas de su estrella algunos tienen todos los colores porque tienen hasta incluso seis planetas algunos tienen órbitas cerradas algunos tienen órbitas más grandes unos están escalados respecto de otros hasta ahora pues hay dos mil planetas pero por ejemplo en esta casa también hay un proyecto el proyecto Carmen es donde se va a buscar en otro tipo de estrellas indudablemente en los próximos años habrá más detecciones y avanzaremos más en este campo bueno es todo lo que yo les quisiera contar acerca de estos aspectos de la formación estelar y de los planetas gracias gracias